Sí, buenos días amigos, aquí tenemos el café, ahora 77.20 Tintán de venta, 15 mil dólares, esa máquina está en buenas condiciones, lista para trabajar, instalando bien, enseguida un video, esta máquina tiene cerca de 5 mil horas, vamos a entrar a ver las horas. 4 mil 989 horas. 4 mil 989 horas. 5 mil 989 horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.